En Bancóldex, creemos que no hay nada más poderoso que construir un futuro en donde todos seamos bienvenidos. Un futuro que nos permita convivir de manera más sostenible con el planeta. Para ello, desde 2015 hemos financiado proyectos por más de un billón de pesos en eficiencia energética, energía renovable, transporte sostenible y mitigación del impacto ambiental de más de 4.200 empresas de Colombia, trazando el camino que lleve a cumplir las metas propuestas en el Acuerdo de París y la Agenda 2030. Esto ha permitido reducir más de 330.000 toneladas de CO2 y generar más de 1.600 gigavatios en ahorro de energía. También hemos generado impacto social con la financiación de proyectos productivos y de adaptación al cambio climático de poblaciones vulnerables como víctimas del conflicto, mujeres y personas en condición de discapacidad. Algunos de los proyectos que hemos financiado han permitido sustituir el 20% de combustible diésel que era empleado para generar electricidad por una granja solar con más de 7.500 paneles solares al interior de la región amazónica colombiana en Inívida. Entregar acceso a mejor educación a niños en Chocó, Antioquia y Arauca gracias a la implementación de aulas solares interactivas por Sun Colombia. Liderar la generación de energía y economía circular para retornar el agua un 80% más limpia a los ríos y alimentar un municipio entero con energía limpia con ayuda de una planta de tratamiento de aguas residuales y una planta de cogeneración en el Ingenio Azucarero de Risaralda. Como estos, son varios los programas que hemos impulsado gracias a nuestros socios estratégicos que han estado presentes para construir un modelo de desarrollo sostenible para el futuro de Colombia. Economía circular, bioeconomía, eficiencia y transición energética con énfasis en bienestar social y el apoyo a las industrias creativas y culturales serán nuestras apuestas para construir el futuro de las presentes y las nuevas generaciones. ¡Juntos lo haremos posible!